Bueno, uno de los últimos capocómicos que quedan, el gran Antonio Gallagher, que venía con algunos problemitas de salud, el verano medio que interrumpió la obra de verano, y había especulaciones, hay especulaciones con que se podría retirar, no sé si Carlitos Monti lo tiró, y Gallagher medio que contestó a la versión con la amabilidad de siempre y la simpatía de siempre, mirá. En pleno desarrollo de la pandemia, desde hace unos días se viene hablando de que Antonio Gazaya estaría a pasitos de colgar los timbos actorales. Lógicamente, ante semejante versión, la prensa de espectáculos buscó la palabra del capocómico para que se explayara sobre el asunto. Y ahí fue cuando una vez más, haciendo gala de su entrañable carácter, Gazaya volvió a mostrarle los dientes al periodismo. Un clásico, Doña. Estamos con David Bowie, que acaba de llegar a Río, nosotros nos corrimos hasta acá, para charlar un poquito con él. David, primero, muchísimas gracias por darnos estas palabras para Argentina. Si no es mucho pedir, quería pedirte un saludo para la Argentina. Quisiera mandar un saludo a Argentina y a Beto Cacela y sus compañeros de Brantico. ¡Me lo como, me lo como! Chicos, bájenlo de este 908. La verdad es que Antonio Gazaya ha demostrado otra vez la poca tolerancia que tiene para con la gente de prensa. ¡Malo, mano! La fuerte versión había de que Antonio había tomado la decisión de desaparecer del ambiente artístico, de bajarse de los escenarios. Que se va en el listo. Y un colega de Rosario ¡Vamos, ni hubiera! Lo llama a Antonio ¡Hola, culo roto! ¿Cómo le va? Para preguntarle y demás. Y la respuesta de Gazaya fue ¡Escuchen, escuchen! Los periodistas son todos una mierda. ¿Cómo? Los periodistas son todos una mierda. ¿Está ahí, director, la del audio? Esta decisión que vos tomaste de decir que vas a abandonar la actuación, queremos saber si es un hecho tomado ya, una decisión tomada. No, mira, no es una decisión tomada. Como que sonó que, bueno, que, viste, te imaginas que en el mundo... Ven a hablar de mí y vos sabés cómo es el periodismo. Cuidado. Son todos unos ojetes, son todos unos ojetes. ¿Qué demás? Si vos sos un periodista, que los periodistas son una mierda. ¿Cómo, per? Tremenda polémica. Es toda una polémica. ¿Y cómo lo... Fue información exclusiva de Carlos Monti. ¡Ségano, Monti! Salió Vasaya a cruzar esta información. Dice, Pampito, está malísimo, Vasaya. Y, digamos, bueno nunca fue. Es verdad. En el programa. No te empujo. ¡Fran! No. Vamos a repetirla. Paré, Antonio, me estás agrediendo. Hombre, ¿qué hacías para que te pegara? Este... Seguimos. No te rectificás, ¿no, Carlos? ¿Qué le contestas? De ninguna manera. ¡Oh! ¡Wow! De ninguna manera. A veces es necesario recurrir al pasado, digamos, para entender el presente. Antonio Vasaya tomó la determinación de ponerle punto final a su carrera. ¿Qué está chequeado? Observá. Y lo primero que voy a decir es lo siguiente. ¡Andate, pasarela! Eh... Vos me conocés, yo tengo muchos años de trayectoria. ¡Y se nota mucho! Yo esto lo chequeé con una persona que está muy pegada. ¡Eh! A la vida artística de Gazaya. Sí, yo. Y me voy a reservar un audio. Eh... Porque tengo códigos. ¡Ja, ja, ja! Lo que no voy a permitirle a Gazaya... ¿Qué cosa? Es el insulto. ¡Boca la c*** a tu madre! Porque... Lo único que estamos haciendo es informando, nada más. Me parece muy bien. Me parece. Pero has tenido una discusión con Claudia, esa es la pregunta. ¿Se te para la c*** a vos? Vamos a repetirla. ¿Se te para la c*** a vos? ¡Pañadito! ¿Se quedaron con C? ¿Quieren más? Repasamos por un lado el Instagram de Miguel Ángel Pierri. Que además de ser su amigo, es una suerte de mano derecha. El pichichi. Es su representante, además de abogado. ¿No lo viste esto? ¿No lo viste? ¡Ah, míralo! Y no sé si Antonio lo está pensando ya en algún retiro o algo así. ¡Epa! Lo repito, porque vale la pena. Y no sé si Antonio lo está pensando ya en algún retiro o algo así. Que sí, que no. No, decidite de una vez, papá. ¡Otra más, dale! ¡Manda más! Venía barajando la posibilidad de hacer como un broche en su carrera. Hay que ver, hay que ver. Hay varios productores que se han acercado con la posibilidad de hacer este cierre de su carrera. No entiendo. Y la cosa no termina acá. Yo también hoy lo llamé a Antonio. ¿Pues sí? Pero bueno, tiene un humor del traste. Escuchen y graben esto. Hola. ¿Quién es? ¿Cómo estás, Lío? Recuerden la coña de tu madre. ¿De qué programa? El rumrum del espectáculo Crónica. Un lindo programa y te tienen a vos de primer ejecutor. De conductor, querido. Tengo miedo que termine muy mal esto. De conductor, querido. Sí. Bueno, querido. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, gracias. Chao. No me jodas más. ¿Te quedó claro? Están dando mensajes de gente muy allegada al mundo del espectáculo. Y que me encargo totalmente de acuerdo con vos. Gazaya no está bien. ¡Opa! Yo no mentí. Yo dije la verdad. Y no sé si Antonio lo está pensando ya en algún retiro o algo así. De hacer este cierre de su carrera. En fin. Todo indicaría que Gazaya le va dando forma al cierre de su carrera, pero la decisión no está corroborada por el capocómico. Lo que sí estamos en condiciones de ratificar es que el entrañable don Antonio mantiene intacto el carácter podrido que ya es un sello. Yo seguro que Beto no está de acuerdo. Yo estoy 100% de acuerdo con el señor Antonio Gazaya. Y a mí no me gusta cómo lo trató a Lio ni a los movileros. Lio le tiró un querido, ¿viste? Si le banco todos los... Es que es un viejo cascarrabia. Pero hay que aguantar. Eso es lo que pasa. No hay que tomarlo en serio. Ahí está la clave. Reírse porque no hay que tomarlo en serio. Beto tiene más experiencia. No sé si está bien poner al aire también conversaciones que el que está recibiendo la llamada no sabe que la van a poner al aire. Porque eso vendría a ser uno. ¿Tu amigo Lio Pecorero estuvo pícaro? Mi amigo Lio se desistió. Oye. Me llevo la neurona de los viernes. Fíjense que me levanté a las cuatro y media. No como ustedes que se levantaron a las unas. Yo no sé. Quiero decirle algo. Yo me quedo con el Gazaya de antes. Yo gracias a él conseguí trabajo. Por primera vez acá en Buenos Aires después de la beca de Clarín. Todos vamos a llegar a la de las. Así que por eso lo quiero. Por eso lo quiero a Gazaya. Pero no me gusta cuando trata mal a los movileros. Todos vamos a llegar a la de las. Claro. Pero si Monti tiene una data en general. Sí. Pero lo quiero.